El presidente Enrique Peña Nieto presentó 10 medidas para mejorar la impartición de justicia en el país, a dos meses de los hechos ocurridos en Iguala, Guerrero. Después de Iguala, México debe cambiar. Por ello, como un mexicano más, me sumo al clamor ciudadano que exige justicia. Y como presidente de la República, y dejo de manera muy enfática, asumo la responsabilidad de encabezar todos los esfuerzos necesarios para liberar a México de la criminalidad, para combatir la corrupción y la impunidad. En suma, construir un pleno Estado de Derecho. El mandatario enviará una iniciativa de ley contra la infiltración del crimen organizado en las autoridades municipales para que en caso de que se tengan indicios de infiltraciones, la Federación asuma el control en los municipios. Otra iniciativa para redefinir el sistema de competencias en materia penal para que cada orden de gobierno asuma su responsabilidad. Propone también la creación de un número único, el 911, como un medio efectivo en caso de emergencias. El mandatario mexicano precisó además la necesidad de robustecer los esfuerzos en materia de derechos humanos, por lo que anunció una amplia agenda de reformas para mejorar la justicia cotidiana. Esto involucra una propuesta de ley para castigar la tortura y la desaparición forzada. Anunció un esquema de vigilancia ciudadana a las autoridades. Se contará con un tribunal y un fiscal anticorrupción. Y la transparencia en los controles de gobierno. Al anunciar estas medidas, el titular ejecutivo advirtió que hace dos meses México sufrió uno de los ataques más crueles del crimen organizado y subrayó que su obligación ha sido encabezar los esfuerzos institucionales para conocer la verdad de los hechos y que no haya impunidad. Y que todos los culpables sean castigados conforme a derecho y que se dé la reparación integral a las víctimas. Paula Merino, 10 Noticias.